A continuación vamos a ver qué es lo que ha dicho Leo Messi en su última entrevista, hablaremos de las palabras de Carles Rezac sobre la pulga, por otro lado veremos un gran dato de Leo en la LIC 1 y de una anécdota contada por Rakitic de Leo Messi que te va a sorprender, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. Vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de Leo Messi y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver qué es lo que ha dicho el argentino en su última entrevista. Leo Messi es feliz en París, entre críticas y comentarios de redes sociales que ponían el entredicho que hubiera acertado al firmar que el PSG o que se quejaban de su fallo de penalti ante el Real Madrid. El argentino ha hablado en una entrevista concedida a los medios oficiales del club galo, su conexión con Di María, Mbappé y Neymar, las opciones de ganar la Champions y el 30 pasó revista. El PSG es un club que viene en crecimiento, que tiene ambición y muchas ganas de seguir creciendo, margen de crecimiento y poder para poder hacerlo. Está entre los grandes clubes del mundo y se va desarrollando y haciendo más grande. No tiene nada que envidiar a los grandes clubes históricamente, afirmó. Acerca de cómo se entiende con sus compañeros de ataque, expresó. Di María y Ney los conozco de antes. Con Kylian era el que no conocía y que a poquito nos vamos conociendo mucho más y dentro del campo para intentar relacionarnos mejor. De ver cómo nos sentimos cómodos en el uno al otro. Tuve la suerte de estar con los mejores del Barcelona y hoy en el PSG también. Estoy feliz y con ganas de seguir haciéndolo. Ganar la Champions es complicado, es una competición donde están los mejores. Cualquier detalle te puede dejar fuera. Compite en tan grandes clubes y equipos. Tenemos equipos como para poder intentar conseguirla. Estamos muy ilusionados y tenemos ganas de poder realizarlo. Pero hay que ir con tranquilidad. En la Champions no siempre gana el mejor y hay que estar pendientes de todos los detalles. Los equipos fuertes son los que consiguen los objetivos, verbalizó sobre la pugna por la orejona. A propósito del ambiente en el Parque de los Príncipes, comentó. Es un estadio muy especial por cómo lo vive la gente. Están continuamente cantando. Ya lo había vivido cuando vine de visitante y para tenerlo cada fin de semana. Es muy lindo. Se siente el ambiente. No paran ni un minuto cantando. La expresión de un gol es un estadio que retumba todo. Por tanto, esto es lo que ha dicho Leo en su última entrevista. Vamos ahora a ver un gran dato del argentino en la LICUNO. Discretamente Lionel Messi sigue su ascenso en el ranking de pasadores decisivos de la Ligue 1 y ya está en el podio. Solo precedido por Mbappé y Klaus. Las cifras del argentino son incluso bastante buenas en el campeonato francés en comparación con su tiempo de juego. Kylian Mbappé por una vez no intervino en el gol del Paris Saint-Germain anotado este fin de semana sobre el césped del Nantes 1-3. Ya que fueron las otras dos estrellas del ataque las que se encontraron. Con un pase tan importante de leer como preciso, Lionel Messi asistió a Neymar, quien supo deshacerse del defensa local para marcar su cuarto gol de la temporada liguera. Para Messi, la buena racha continúa, ya que la LFP lógicamente ha concedido una asistencia. La cuarta consecutiva en la Ligue 1 tras las de anteriores partidos ante Reims, Lille y Rennes. Silenciosamente, al contrario, aunque a veces se le critica mucho, el argentino firmó su octava asistencia de la temporada y ya es el tercer mejor pasador del campeonato empatado con el marsellés Dimitri Payet, pero con un pase decisivo menos a balón parado, 3 contra 4, de ahí que esté por delante de él. El 30 del Paris Saint-Germain está a solo un paso de la cima de la clasificación. Mbappé y Klaus han logrado 9 cada uno por su lado, pero también hay que mirar las estadísticas bastante positivas de Messi en relación a su tiempo de juego para medir realmente su rendimiento. Mientras que Mbappé, Klaus y Payet, que le rodean en la clasificación, jugaron 1.955, 2.014 y 1.915 minutos respectivamente, el astro argentino solo necesitó 1.163 minutos para firmar sus 8 asistencias, un pase decisivo cada 145 minutos. Cuando el segundo pasador más efectivo, Mbappé, asiste cada 217 minutos. Es decir, Mbappé tarda 72 minutos más que Messi en firmar una asistencia. Cifra que ponen en perspectiva los dos únicos goles de Messi en la Ligue 1. Con sus 8 asistencias, es por tanto decisivo. Goles y asistencias incluidos cada 116 minutos en Liga. Vamos a ver ahora qué es lo que ha dicho un histórico del Barça sobre Messi y su nueva etapa fuera de Barcelona. Kale Rezach es miembro de los servicios técnicos del FC Barcelona y hombre clave en la llegada de Leo Messi al equipo blaugrana. Ha afirmado en una entrevista a Radio Villa Trinidad, realizada por Emiliano Núñez, que el crack argentino está sufriendo en Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain, ha asegurado Charlie, está formado a base de talonario, por jugadores conocidos, espectaculares, pero que bajo mi punto de vista juegan cada uno para ellos mismos. En el Barça el equipo jugaba para Messi, que era la guinda del pastel. Si sufre por esta situación, creo que sí, un poquito. Parece el Paris Saint-Germain un equipo más de mercenarios, de jugadores con mucho nombre, que tiene a Neymar, a Mbappé, a Messi. Pero como conjunto, futbolísticamente hablando, no juegan un fútbol bonito ni espectacular. Ganan porque tienen futbolistas de mucho nivel y un día Messi, un día Neymar, un día el otro, solucionan la papeleta. Pero como equipo, no acaban de ser un equipo definido, ha subrayado. El Barcelona sin Messi generó un antes y un después. Será inigualable e irrepetible que el Barcelona tenga un jugador como Messi. Dejó un hueco como persona y futbolista que es imposible de llenar. Encontrar un fenómeno de la talla mundial como él será imposible. Barça y Messi era un binomio espectacular. Hay un Messi del Barça y hay un Messi del después. Messi se ha acostumbrado a vivir en Barcelona y Barcelona es una ciudad muy bonita para vivir. Si bien está en una ciudad muy bonita como París, para Messi no es lo mismo que Barcelona. En Francia no viven el fútbol como lo viven en Barcelona. Creo que esa admiración que han tenido los españoles por Messi, en Francia lo reconocen. Pero no tiene la trascendencia que tenía aquí. París es una ciudad difícil para Messi. Es una ciudad que hace mucho más frío, mucho más grande. Y fue a parar a un equipo que se ha formado a base de talonario y de jugadores conocidos y espectaculares. Y que juegan para ellos mismos. En cambio el Barcelona jugaba para Messi. Messi aquí era la guinda del pastel. Y eso lo hace que sea muy difícil que Messi pueda encontrar un equipo que tenga esa relación. Club y jugador. Inclusive para Messi la época que vive en Barcelona será irrepetible. En el mundo hay equipos con historia. Un Barça, Real Madrid, Bayern. Lo mismo en Argentina, Boca, River y otros tantos en el mundo. En cambio el Paris Saint-Germain se transformó en un nuevo rico y no ha tenido la trascendencia de los grandes equipos con historia. Y eso también se nota en el momento de Messi. Messi está obligado a regresar al Barcelona. Seguro volverá, pero de lo que él quiera. A mí me gustaría que se quede a vivir en Barcelona. Su vida futbolística la tiene que terminar aquí. Aún la verdad de la salida de Messi no se conoció y seguramente se sepa con el correo del tiempo. Me hubiese gustado que se haya retirado en el Barcelona. Un hombre que nació aquí. Me hubiese gustado que se retire jugando en serio. De verdad. Aquí. El mejor Messi no se verá mejor en ningún lado que lo que jugó en el Barcelona. Messi solo tiene que jugar eventos y partidos importantes. En las grandes citas, Champions y los partidos más importantes de la liga. Messi está en la fase de resolver solamente. En Francia se lo ve bien, pero no marca tantos goles como marcaba. Porque su aparición no es tan decisiva. La gente puede decir, y lo que pasa es que cada año que pasa, Messi cumple un año más. Y el problema no es la edad. Es el equipo. Hay que entender que Messi no es uno más. Es uno que es diferente. Messi debiera ganar el Mundial y retirarse. Se lo merece. Es rematar la faena y podría decir, no juego más. Meter un gol, ganar el Mundial y decir, hasta aquí hemos llegado. Y ya para acabar, vamos a hablar de una anécdota sobre Messi que ha revelado Iván Rakitic. En verano de 2014, Rakitic abandonó el Sevilla y puso rumbo al Barcelona. Pero su amor por el equipo, que tanto le dio pudo más y volvió al Pizjuán en verano de 2020, seis años después. Rakitic hizo una confesión a los medios oficiales del Sevilla. El himno gustaba mucho en el vestuario azulgrana. Había chavales que lo cantaban, comentó. Messi también dijo entre risas. Y es que para Rakitic no hay otro himno igual. Es una cosa única, una barbaridad. Cuando sales y lo canta la afición, es increíble, apuntó. Confesó también que durante su paso por el Barça, Rakitic sorprendió a Piqué con su arte. En un entrenamiento le dije, pásamela, mi arma. Y me dijo lo que me faltaba, que un croata me pida así el balón. Por último, dejó claro que será sevillista para siempre. Mi casa está aquí y eso no va a cambiar nunca. A mí lo que me ha dado el Sevilla, no se lo voy a poder devolver. Cerró. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!